Nunca, jamás digo esto porque no me gusta y porque me siento un poquito raro al hacerlo por ser un canal tan sumamente pequeño. Pero le estoy poniendo muchas ganas a este juego y en general al canal, así que por favor, si te gusta, no pido ni que le des a me gusta. Suscríbete si no lo estás y compártelo con la gente en tu Instagram, en tu Facebook, en tu lo que quieras o envíaselo a tus amigos si te parece bien. Si no, este vídeo, cualquier otro canal que te mole. Porque así voy creciendo poquito a poquito, nunca lo digo y poquito a poquito he ido creciendo y no sé si a lo mejor podría crecer al decir esto. Así que, lo dicho, suscríbete si no lo estás y compártelo con tus amigos en cualquier red, de cualquier manera. A ver si sale. Gasolina. Puta madre, nos dijo que íbamos a tener que matar a unos cuantos y después al Macros este. Vale, básicamente que tenemos todavía que ser más fuertes para derrotar a Macros y a sus hombres y que tenemos que ir a buscar a un herrero, que es el que nos va a mejorar las armas y el equipo en general. Que lo tienen prisionero y vamos a ir a rescatarlo. Fácil. Y recordemos que en este juego hay que explorar muchísimo. Hay que explorar muchísimo para conseguir los materiales y las cosas que necesitamos para el resto de armaduras o de personajes, que no sé exactamente lo que es. Te atacarán en cuanto te vean, me parece lógico. Me gusta muchísimo más la espada que las dagas. Vale, me han dado. Pensaba yo que le había dado a cubrirme. ¿Por qué me gusta más este arma? La espada. Ahora cuando haya muchos enemigos, lo vais a ver. Lo he cogido todo, ¿sí? Por esto me gusta más esta armadura. O sea, este arma. Fíjate tú lo que le he hecho en un momentito. No tengo. Reventaos todos. Totens destruidos. Pero... Ah, que es que tienen mucha vida. Es que he venido yo aquí antes y he dicho, y ahora acabo con esto, pues... Reventarlo. Creo que me tengo que cargar a este machote primero. Creo que es el que les da poder. Sí, creo que les curaba. No se ha visto nada porque estaban ahí en la hierba, pero bueno. Venga, muérete. Ya estaría. Fácil. Muy fácil. Te mato. A por el jefe. Este... No es que sea el jefe. No es que sea el más fuerte. Es el que les cura a ellos. El support. Te mueres tú solo, además. A ese, si no le pego, se hubiera muerto solo. Le había salido ahí el simbolito de... Vale. Núcleo de armadura... Valoriana. Eso creo que... Creo que hacen falta esos núcleos. Creo, no lo sé. Para crearme el resto de armaduras. Vale. Estos son débiles. Estos me duran un pedo. Un pedo madurado. Vamos a coger el jaspe. Vale. Tengo que matarlos a todos para ir rompiendo los tótems. ¡Venga! Venga, venga. Un martillazo. Y a tomar por culo. Y tú otro. ¡Joo! Me han durado un pedo. Estoy absorbiendo como la energía de ahí, yo creo, ¿no? Pa, 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 pa. ¿Qué le tengo que hacer? ¿Le tengo que pegar? Así. Me esperaba algo más impresionante. Me esperaba algo bastante más impresionante a la hora de romper la puerta. En plan, un super golpe o algo, yo que sé. Uy, un espacio muy amplio. Tío, aquí se va a venir un jefe o algo. Míralo. Empecemos. Vale. Uf. Lo he cubierto, eh. Lo he cubierto. Que no lo parezca. Ops. No sé si pillándole la espalda le quito más vida o no. A ver si te digo la verdad. Vale. Me la llevo puesta. Me parece correcto. ¡Uy, buah! Ala. A chuparla. Pum, 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 pum. Vale. ¡Eeeh, esquiva! Ah, este está muerto ya, eh. Ya está, ya está. Fácil, fácil, fácil. Fácil. Facilísimo. Ala, 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 ala. Más cosas, por favor. Está ahí detrás. ¡Oh! ¿Qué es ese arma? ¿Aquí puedo pasar? ¿No puedo pasar? Ah, sí. Coño, rompiéndolo. Eeeh... Uy, buah... Este es el herrero, entonces. Sí, soy yo. ¿Estás vivo? Xenon. Estoy vivo. No sabía que tú estés aquí. Y yo no sabía que tú estés vivo. Voy a tomar esto como un signo. Tal vez vamos a sobrevivir a la maldición de Macross después de todo. Venga, tenemos mucho que discutir. ¿Estamos en un sanctum? Oh, Orin. Continuar explorando. El otro día se me quedó aquí pilladísimo el juego y tuve que cerrarlo y volver a empezar. Nada que no pueda matar. A ver. ¡Oh! Como si se lo tirase. Guay, guay, guay. No sé si funcionará a distancia o no. Sí funciona a distancia. La vida, la vida. ¡Oh! ¡Oh, la hostia! ¡Ostras tú, eh! Que además estoy jodido de vida, eh. Tiene dos barras de vida. ¿Qué es este bicho? ¡Se ha puesto blanco! ¡Se ha puesto blanco! ¡Se ha puesto blanco! ¡Ah! ¡Qué fácil! Oye, después de que se ponga blanco ha sido muy fácil. ¡Nivel 9 soy ya! ¡Nivel 9 soy ya! ¡Estoy rotísimo! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Estoy a oscuras! Un poquito de luz, un poquito, aunque sea, tío. Es que no me he dado cuenta de que está tan a oscuras. ¡Ah, ah, ah! Que tengo que hablar con él para hacerme las mejoras. Este es el interior de un sanctum. Mmm, ella es bastante algo. Aunque no esperaba que ella sea tan independiente. Ella es una persona viviente, Orin. No solo una arma para ser heredada. Bueno, en ese caso, tengo que buscar a ti por las armas. ¡Ha! No te cambias. Te ofrezco con armas básicas. ¿Ah? Es dangerous to go alone. Take this. ¡Vamos! ¡Llight the forge with it! ¡Oh! Encendemos la forja. Y aquí nos podremos hacer armas, etc, etc. ¡Ah! ¡Electrum! O sea, todas esas cositas que he ido recogiendo que digo que son tan importantes. Tan importantes, pero que no tiene ni puñeteridad de lo que era. Resulta que es Electrum. Y tengo 12.688. Voy, creo que, a hacerme la del torito. La de los cuernos que me encanta. La grima cristalina, pues no puedo. Este. De todas maneras, creo que tengo para los dos. Vale, pues con esto hemos rescatado al herrero. Hemos abierto a la forja y hemos hecho una misión. Me he distraído en secundaria y en cosas, pero me ha merecido la pena porque tengo esto. Así que nada, el siguiente será con... Por valuarte. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina